¡Muy buenos días! ¿Qué tal estamos? Hoy os traigo un nuevo vídeo y este sé que muchísima gente lo estaba esperando por lo cual si queréis saber toda la información acerca de Konosuba y su juego muy atentos a este vídeo porque con más información que de aquí no vas a salir en ningún otro sitio También chicos me gustaría decir un segundo antes de empezar que os recomiendo un montón suscribiros al canal porque subimos vídeos todos los días de uno a dos vídeos diarios en el cual siempre uno por lo menos va a tratar de noticias de anime por ese mismo motivo si de verdad queréis tener todos los días continuando con el anime y además siempre los mejores y los primeros informados ya sabéis muy recomendable suscribirse y activar la campanita porque aquí en esto no subimos las típicas noticias de animes que ya todos estamos acostumbrados a ver si lo que te dedicamos un tiempo a otras noticias de animes que igualmente os encantaría tener en el canal ya sea por ejemplo en confirmaciones de nuevas temporadas también en posibles secuelas o simplemente hablando acerca de estos por ejemplo en reseñas así que ya sabéis chicos muy atentos al canal para estar siempre completamente informado acerca de nuevas noticias de anime así que una vez dicho esto empezamos con el vídeo resulta chicos de que hace ya un tiempo hablamos acerca del nuevo juego de Konosuba al cual pues mucha gente quiso jugar pero no pudimos porque se estrenó primero en Japón lo que pasa a los japoneses es que todo primero lo quieren para ellos y luego para el resto en vez de sacarlo directamente para todo el mundo pero bueno el caso es que al fin chicos todos esos días que tanta gente ha estado esperándolo han pasado porque al fin tenemos fecha de estreno exacta para que el juego de Konosuba de móvil completamente gratuito como por ejemplo el de teníamos también por ejemplo el de Princess Connect el de Boku no Hero Academia pues juegos de este estilo que últimamente están muy de moda porque muchísima gente lo está jugando y le está encantando porque claro son juegos de móviles sencillos para entretenerte y tal y encima de animes que nos encantan por lo cual estos juegos cada vez son más populares porque literalmente los tienes en una plataforma mucho más cómoda y que puedes jugar más casualmente por lo cual chicos literalmente esta chicos ha confirmado de que la fecha de estreno exacta para que salga a nivel global sea el 19 de agosto por lo cual dentro que cabe sale dentro de poco tiempo porque capaz de volver a confirmado para octubre para septiembre que a veces te avisa con un montón de antelación para hacerse más publicidad pero literalmente le han querido sacar el 19 de agosto de este mismo año por lo cual chicos ya podéis hacer el pre-registro si quieres ir a vuestro google play barra app store si sois ricos y básicamente pues ahí podéis poner pues Konosuba y os saldrá el juego y le deis a pre-registrar porque obviamente como por ejemplo Princess Connect y otros juegos te darán ventajas increíbles y exclusivas por estar en el pre-registro como por ejemplo también hizo Kenshin Impact así que chicos el caso es que dicen que van a estar en 7 idiomas traducidos por lo cual esperemos que el español está entre esos 7 porque no me fastidies que el inglés es español que somos uno de los idiomas más hablados del mundo porque creo que el de Princess Connect no está en castellano solo en inglés entonces claro esperemos de que esté por lo menos sí que lo esté porque si no me cago en todo ¿sabes? así que bueno el caso es que ya veremos en qué idiomas está por lo menos en inglés sabemos todos que él estará así que si no sabes inglés pues es tu momento para aprender y si está en castellano pues mucho mejor eso es todo chicos espero que os haya gustado el vídeo seguirse más acerca de Konosuba que ya confirmaron su nueva temporada y pronto seguramente darán más información o si no de cualquier otro anime muy atentos a este canal porque siempre aquí vas a salir con toda la información más precisa y más rápida del anime y de todos los tipos de animes no solo de los más conocidos así que chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!